En los días buenos de lluvia, los días en que nos quisimos totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas, en esos días, amor, mi cuerpo, como tinaja, recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí, y ahora, en estos días secos, en que tu ausencia duele y agrieta la piel, el agua sale de mis ojos, llena de tu recuerdo, a refrescar la aridez de mi cuerpo, tan vacío, y tan lleno de voz. Poema como tinaja, autora Yocondadelli, voz, flor de lis, argentina, 19 de octubre del 2021 San Luis, Argentina. ¡Suscríbete al canal!